Llegó la agenda de la capital de los grandes eventos. María Katsaraba, la soprano mexicana con mayor trayectoria en la actualidad, regresa a nuestro país para interpretar La Voz Humana, ópera en un acto con música de Francis Poulenc y libreto de Jean Cocteau. La muestra se basa en una investigación que el escultor Isamu Noguchi, pionero del arte en espacios públicos, realizó durante 50 años que incluye maquetas, bocetos y fotografías, además de espacios escultóricos dentro y fuera del recinto. El artista cubano Wilfredo Prieto se caracteriza por usar objetos cotidianos en sus esculturas. Con sus intervenciones hace una reflexión sobre la saturación de la vida, abogando por lo minimalista y esencial. Los clásicos de las rondas infantiles llegan con sonidos frescos y renovados gracias al trabajo de Pica Pica, un grupo español de música y teatro para niños que dio un vuelco a temas como El patio de mi casa, El baile del sapito y La cucaracha. Eli es como los buenos vinos, por eso ahora que está celebrando 20 años de trayectoria artística, podríamos decir que está en su mejor momento. No te pierdas su show El Origen. Por primera vez en más de 30 años de trayectoria, la banda liderada por el andrógino y polémico Boy George llegará a la ciudad en compañía de su alienación original conformada por Roy Hay, Mikey Craig y John Moss. Luego del buen recibimiento de Solstice, su álbum debut, León Larregui regresa en solitario con Voluma, su segundo disco. Hace unos meses adelantó Locos, primer sencillo, el cual representa el sentir de un enamorado. El más reciente filme de Almodóvar nos adentra en la vida de Julieta y su hija Andia, quienes han sufrido la pérdida de su esposo y padre, pero lejos de unirlas, este drama las separa. ¿Quién diría que en pleno siglo XXI habría que pedalear para ver una película? Así pasan las noches de lanchacinema en Chapultepec. No te pierdas la proyección del clásico de Disney El libro de la selva. Prepara tu canasta y vive la experiencia del picnic nocturno en el bosque de Chapultepec. Vivirás una experiencia sensorial con luces y la música del cuarteto de jazz de Paquito. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out. Fina selección de eventos que no te puedes perder.